¡Gracias! 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 Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar, pagaré este año un abierto de su alegría, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol del fútbol! ¡Gol de Sanitama! ¡El símbolo del Deportivo Quito la tocó! ¡Qué pelota metió Donoso! ¡Gol Tubics! ¡Gol Tubics del Deportivo Quito! ¡Lo hizo Luis Fernando Sanitama! ¡Exactamente a los cinco minutos! ¡Cinco minutos en un tiempo! ¡Qué pelota y hermoso! ¡Como la veja! ¡Con qué clasos Luis Fernando Sanitama! ¡Una vez en el fútbol! ¡Cielo para el acero! ¡El Deportivo Quito! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Corazón, corazón! ¡Corazón, corazón! ¡Corazón, corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! No auxilios, listas, los papás mi lunes, todos vosientes, hasta no teilios. No estamos tratando porque, somos queridos hasta la muerte. No dejamos tanto fuerte, todos los ricos hasta la muerte. ¡Gruti, titrallos! Gracias.